Soy Gabriela, tengo 23 años, nací un primero de junio en el centro minero Katarikawa. Mis padres fueron Don Jesús y Doña Catalina. Fui la tercera hija y la más querida por ser la menor. Durante mi infancia conocí la felicidad dentro mi familia, con el correr del tiempo crecí bastante. Aún recuerdo cuando era una niña traviesa y mimada. Un día mis padres me compraron un vestido hermoso de color azul pastel que me llegaba debajo la rodilla, con un cuello de color blanco, parecía que soñaba. Pero era realidad, también mis dos hermanos mayores me regalaron una pulsera y calzados negros, no había recordado la fecha importante de mi cumpleaños, cumplí 11 años, hermosos momentos que jamás volví a sentir, una felicidad tan grande, sin embargo pasaron los días y meses, y todo fue tan rápido. Un día después de mi cumpleaños, mis hermanos tomaron la decisión de presentarse al ejército, mis padres los comprendieron por la edad que tenían, en cambio yo no podía entender por qué mis hermanos tenían que alejarse de mi familia por tanto tiempo, recibí mucho cariño, tal vez como pocos recibían. En verdad me sentía triste cuando escuchaba las conversaciones de mis padres con mis hermanos. Un sábado, mis padres prepararon una fiesta de despedida para mis hermanos Roberto y Pedro al atardecer la casa se llenó de jóvenes vestidos con pantalones ajustados, y otros con botapies anchos, bailaban muy alegres, moviendo sus cabezas. Ellos se veían bastante contentos por presentarse al ejército, en cambio mi corazón sentía tristeza y dolor no podía soportarlo, porque presentía que no regresarían más. Bueno, en ese momento pensé que solo eran pensamientos de una niña, pocas horas después la fiesta llegó a su culminación, solo pude ver abrazos de despedida por parte de sus amigos. Durante toda esa noche mi único deseo era que no amaneciera, sabía que mis hermanos se marcharían muy temprano y no me agradaba que avanzaran las horas, pero más tarde me quedé dormida profundamente. Cuando desperté el domingo por la mañana a las 7.45 de la mañana apresuradamente salté de la cama y de pronto observé que una carta se hallaba sobre el estante antiguo de madera que perteneció a los abuelos de mi padre, estaba apoyada en uno de los floreros que contenían rosas de tela de color blanco, sí, estaba escrita por mis hermanos y me decían, querida hermanita cuídate bien, estudia y no hagas enfadar a mamá y papá, no queríamos despertarte, atentamente tus hermanos, Roberto y Pedro. De esa manera, se habían marchado, me vestí, salí de la casa olvidando cerrar la puerta y empecé a correr sobre aquellos caminos estrechos llenos de polvareda y piedrecillas, tuve que subir un cerro y el cansancio me secaba la garganta y mis piernas temblaban, no recuerdo de dónde saqué tanta energía para llegar a la parada de movilidades, pero cuando me aproximaba partió la movilidad donde se encontraban mis hermanos, quise alcanzarlos gritando, Roberto, Pedro, no me dejen. Signo de cierre de exclamación. Pero no pude, además mis padres me agarraron, rendida me senté en una piedra, lloré como nunca antes lo hice, mis padres me abrazaron y trataron de consolarme diciendo, hijita pronto estarán de regreso tus hermanos, no te preocupes. Después retornamos a nuestra vivienda en medio del silencio, no hubo comentarios ni sonrisas, nuestros rostros reflejaban tristeza y preocupación. Su cuarto me llenaba de recuerdos, con el corazón destrozado observaba las fotografías de mis hermanos que estaban colocadas en la pared, sus sonrisas desde muy pequeños hasta jóvenes no habían cambiado. Las dos camas las dejaron cubiertas con sábanas hechas de saquillos y sus ropas envueltas y colocadas en una caja de madera con tres patas, con un candado oxidado por la humedad que no tenía buen aspecto, pero servía de seguro. El piso de madera lustrado con petróleo sucio donde no se podía distinguir una huella de calzados. Desde entonces esperé mucho tiempo para volver a verlos, pero no llegaba ese día, no podía comprender por qué había quedado sola, me hacían mucha falta, extrañaba el cariño que recibía de mis hermanos. Hasta que un día me sentí muy mal, en realidad desde que se fueron mis hermanos no tenía ganas de comer, mis padres preocupados por mi salud, me llevaron a pasear, me invitaban los platos más ricos pero no tenía hambre, no quería nada, cada día que pasaba adelgazaba, el espejo me mostraba unas ojeras que crecía día tras día, sentía debilidad. Un día mis padres me llevaron con engaños al hospital considerando mi comportamiento como rebeldía de niña. Igual a Gabrielita, hijita, si consultamos en el hospital los doctores van a llamarles a tus hermanos y además te regalarán muñecas. Las muñecas eran mis juguetes preferidos, así me convencieron visitar al médico, pero antes les dije, mami, es verdad que regalan muñecas. Entonces, vamos. Mis padres se miraron y en sus miradas había algo, hoy llego a comprender después de muchos años por qué lo hicieron. Fue por amor, no querían verme enferma, bajando sus cabezas me contestaron, sí, hijita te regalarán. Muy temprano al día siguiente fuimos a visitar al médico, mi temor más grande eran los inyectables, caminando por los pasillos mi cuerpo se estremecía a cada momento, escuchaba a las personas quejarse por su dolor y todo esto hacía que mi cuerpo tiemble de miedo. Por mi delicada salud, el médico ordenó, enfermera, la niña se internará. Muy apresurada dijo, enseguida, doctor. Unos minutos más tarde, la enfermera me tomó del brazo para llevarme hacia la sala que me correspondía, se veía tan alta y robusta, tenía una sonrisa amable, en la cabeza llevaba un tongo blanco con una cinta de color negro, según decían que el color significaba el grado superior de las enfermeras, de la misma manera observé las alas donde algunos enfermos y accidentados se encontraban sonrientes por su recuperación, otros pensativos, parecían adoloridos. Nada era agradable, pasaron días difíciles para mi salud y mis padres muy preocupados sin saber qué hacer me consolaban. Hijita, pronto llegarán tus hermanos, ya les mandamos carta. Mientras tanto el valor se me iba, apenas podía abrir los ojos y observar los rostros de mis padres, no tenía las energías para poder expresar mis sentimientos, empeoraba cada día que pasaba. Un sábado por la mañana cuando apenas desperté, pude ver a mis dos hermanos sentados a mi lado, los vi derramar lágrimas por primera vez, me abrazaron como nunca y me dieron muchos besos en la mejilla diciendo, hermanita, aquí estamos somos tus hermanos Roberto y Pedro. Signo de cierre de exclamación. Les contesté haciendo señales con mis párpados y mis lágrimas caían por la felicidad que sentía al ver a mis hermanos de regreso, sin embargo, me hacía falta un poco de energía para poder decirles que yo también los quería mucho y los extrañaba. Desde el momento en que vi a mis hermanos, tuve fuerzas. Dos días más tarde recuperé bastante, los médicos se sorprendieron por mi mejoría, ya podía observar bien sus uniformes, tenían puesto en su cabeza una boina y les pregunté, Roberto, Pedro, esa insignia, ¿qué significa? Con palabras muy cariñosas me contestaron, es un distintivo del regimiento al cual pertenecemos. Había cosas que no podía comprender, me hablaron de clases de armamentos, instrucciones y una serie de cosas, también me mostraron varias fotografías con sus compañeros de regimiento. Pasaron cinco hermosos días de felicidad, pero cuando me comentaron, Gabriela, hoy nos vamos, nuestro permiso se terminó. No podía comprender a mis hermanos y les pregunté, ¿por qué tienen que pedir permiso para visitar a sus familias estando en el cuartel? No pueden quedarse unos días más. Mis padres y hermanos trataron de hacerme entender, la falta de conocimiento y mi poca vivencia en la vida no me dejaban comprender algunas cosas. Pero llegó el momento de alejarnos, mis hermanos en medio de abrazos me recomendaron. Querida hermanita, no te preocupes pronto estaremos de regreso. Cuida a papá y mamá. Te queremos mu. Cuando mis hermanos se alejaron de la sala del hospital, no pude contener mis lágrimas, sentía como si se estuviesen marchando a la guerra para no volver jamás, apresuradamente me levanté hasta asomarme a la ventana y empecé a gritarles. Pedro. Coma signo de cierre de exclamación. Roberto. Regresen muy pronto. Haciéndoles una señal de adiós con la mano, los vi alejarse en medio de un viento lleno de polvareda, mis lágrimas caían y caían, no quería vivir más, prefería estar muerta a seguir sufriendo, pensaba. Varios días después, me dieron de alta en el hospital, los médicos conversaron con mis padres y les dijeron, la niña no debe tener pena, de lo contrario va a afectarle a su corazón, como padres deben cuidarla. Mis padres, bastante preocupados sobre mi salud les contestaron, está bien doctores, la cuidaremos. Más tarde, abandonamos el hospital a pesar de que el tiempo se veía bastante mal, el viento soplaba increíblemente, mi alegría de regresar nuevamente a casa junto a mis padres era lo que había esperado por varios días. Así pasaron cinco meses, la comunicación con mis hermanos eran mediante cartas y fotografías. Pero un día, a través de un telegrama supimos que mi hermano Roberto había muerto accidentalmente, inmediatamente mi padre viajó para constatar sobre la causa de su fallecimiento. Después de 24 horas llegaron mi padre y Pedro con el cuerpo de mi hermano Roberto en una taut de madera, mi madre barra baja se desmayó al ver a mi hermano muerto.